Otra vez, la Secretaría de Educación, al frente de Rosaide Domínguez, cuenta con una denuncia pública por la falta de pago. Ahora, es a jubilados y pensionados, que por dejarlo pasar, ya es un acumulado millonario que asciende a más de 126 millones de pesos por concepto de un bono. En estos momentos ya es de hartazgo, porque después de tanto trámite, movilizaciones y algunas otras actividades, hasta el momento no se nos paga un bono. Son en Chiapas unos 18 mil jubilados y pensionados. A cada uno le deben aproximadamente 7 mil pesos. Este 20 de febrero, molestos ante el incumplimiento, decidieron manifestarse para ejercer presión y que les paguen la deuda del bono de 2019 hasta este 2024. Nos había dicho que tenían el presupuesto de 185 millones, que eran 35 para el personal homologado y 150 para el pago de bonos a jubilados. El juez nos dijo, pero se les va a pagar los cuatro años. Nosotros habíamos pedido cinco porque estábamos incluyendo dos mil veintidós. Nos dijo, en ese momento se les va a pagar cuatro bonos. En 2022 luego lo platicamos. Pero resultó que los cuatro bonos incluían a 2022 porque el 2018 no le correspondía a esa administración y no lo había quitado. ¿Y dónde está esa sala? Eso es parte de lo que necesitamos que nos aclaren. La docente lamentó esta situación porque son personas que no ganan lo mismo en comparación como cuando ejercían la labor. Además de que la mayoría son de la tercera edad y necesitan este recurso que por ley les corresponde. Desgraciadamente, como nuestro pago es en UMAS y ahorita cuando mucho es el 45% porque no he checado bien, pero cuando mucho es el 45% del salario mínimo lo que nos están pagando a nosotros. Es decir, nos quita al mínimo el 65% de lo que por derecho nos correspondía. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.